bienvenidos una vez más a maría marín live donde maría estoy en los estudios de univisión en las parábolas allá miren cómo está aquello por allá lo están viendo estamos en los estudios de univisión lo voy a llevar allá adentro porque venimos a visitar a la patricia gámez y a rafa araneda vamos a entrar a los estudios de enamorándonos o sea hoy tú vas a encontrar el amor porque hoy vamos a conocer flechados enamorados te va a encantar quiero que vengas y por favor alguien por ahí ya por favor pero una vuelta gracias por elegir una vuelta cita una vuelta cita que venga mire hoy el show es dedicado a encontrar el amor este programa que está causando sensación ok el programa está rompiendo rating entonces un programa de encontrar el amor y yo me puse a pensar esto yo dije porque es que tanta gente quiere encontrar el amor sin embargo es imposible es casi imposible la gente se queja porque dicen cuántas hay que dicen si soy tan buena porque estoy soltera porque maria porque yo te voy a decir que una de las razones por la principal razón por la que a tantos y a tantos se les hace imposible encontrar el amor es más quiero que el público me diga porque tú crees que es tan difícil encontrar el amor a ver cómo está tu hay que o tu inteligencia emocional cuando se trata del amor porque es tan difícil encontrar el amor y yo voy a decir que encontrar el amor no es difícil es difícil mantenerlo porque cuántas personas encuentran un amor rápidamente es o no todos tú sales un bar tú sales por ahí encuentras a alguien sale dos o tres semanas un mes pero la cosa se daña porque es que tenemos tanto y tanta dificultad en que una relación dure y yo voy a decir que el error más grande que cometemos a la hora de buscar el amor es que no estamos claros en lo que queremos no hay claridad la gente no sabe qué es lo que quiere a la hora de buscar el amor la gente lo que quiere es encontrar el amor y cuando encuentran a alguien al que sea ese está bueno pero eso no era lo que tú estaba buscando tú tienes que estar clara o claro en cuáles son las cosas que tú deseas a la hora de buscar el amor que es lo que yo quiero yo quiero alguien que sea un buen padre porque yo quiero familia yo quiero alguien que no tenga vicio yo quiero alguien que sea bailarín yo quiero alguien que tenga un buen corazón que es lo que tú deseas a la hora de buscar el amor tú tienes que estar bien clarito porque porque cuando aparezca esa persona ya tú tienes tu lista y si esa persona empieza a enseñar señales de que no tiene lo que tú buscas let go no perdamos el tiempo no estamos claros en lo que deseamos a la hora de buscar el amor comparte la transmisión en este momento porque vamos a entrar a los estudios de enamorándonos en unos segundos si te acabas de conectar vamos a encontrarnos con a la patricia gámez y con rafa araneda ese hombre es un espectáculo que divertido yo de verle la cara nada más me muero me están esperando aquí es maría lópez por aquí tengo las credenciales para ti y por aquí están nuestras credenciales miren porque esto aquí hay mucho security verdad para las chicas aquí para mi gente gracias dianita gracias maría espérate déjenme mostrarles aquí es donde vamos a estar entrevistando ahorita algunos de los enamorados y de los flechados porque de esos los amorosos y los flechados que es de lo que se compone este programa venga 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 para allá vamos a ir tras bastidores ahora 48 49 miren 40 50 40 75 esperar 50 50 número Vamos allá donde están los camerinos, que está la gente maquillándose. Vamos allá, vamos a ver. ¿Cómo se llama esa? ¿Te acuerdas de ella? Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Te gusta? Gracias, me están echando flores. Ay, ¿cómo estás? Camila, qué linda. Hola, hola. Qué linda. Mira quién está aquí, Dianita. Oh, Camila. ¿Cómo están? Todas, muchas. Sí, yo es gay. Sí, miren, un ratito vamos a estar entrevistando a las muchachas. Hola. Ay, tan bella, ¿cómo tú estás? Sí, te vi ayer, qué linda. Ay, gracias, a todo el mundo le gusta mi traje. Gracias, muchas gracias. Lo vendo barato. Vamos a donde la orquesta. Nos vemos ahorita, muchachas. Adiós. ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? ¿Cómo estás, muchachos? Miren, yo les quiero presentar a la orquesta Cupido. ¿Quién es el director? ¿Quién es el director de la orquesta? Por aquí eres tú. Féjese con cara de yo no fui. No, por ejemplo, los lentes, para que no me reconozcan. ¡Dale! Divina. Mira, yo me puedo subir aquí un momento. Por favor. Estamos, saluden al público de María Marín Live. Tenemos miles de personas. Entonces, te voy a decir una cosa. Mi audiencia es loca viéndome bailar, ¿verdad que sí? Sí, señor. Hay un fotito con la orquesta. ¿Una qué? Un fotito. Un fotito con la orquesta. ¿De verdad? Ahí está. Ahí está. ¿Una, dos, tres? Eso. Yo sé que ustedes están ocupados. ¿Cuál es una de las canciones que están practicando para hoy? ¿Esta misma cuál es? El baile del perrito. Esa misma. ¿Verdad? Mira, mira, mira. Baila conmigo aquí. Hay una coreografía. Tienes que bailar como el perrito. Porque si no lo sigues. Ay, Dios mío. El baile del perrito. Primero tiene que preguntar cuál de nosotros es el perrito. ¿Cuál de ellos es el perrito? ¿Cuál es tu perrito? ¿Cuál es tu perrito? Mira, esos dos son unos perros. Ay, Dios. Este no tiene cara de perrito. Mira, tú deberías estar sentado allí. Tendrías tremendas fanaticadas. ¿Verdad que sí? Mira, mira, se está poniendo nervioso. Míralo, míralo. Así estarían las flechadas a mí contigo. Dame el cuantos más. Aquí todos están bonitos. Aquí todos están bonitos. Bueno, vamos. Vamos, vamos. Otro pasito como este. Así, dale. Así, dale, dale. Ahora, yo te sigo, yo te sigo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 Sí te acabas de conectar. Sí te acabas de conectar. Estoy en los estudios de Univision. ¡No tengo aire! ¿Qué pasó María? ¿Pero acabo de echar una bailada con la Orquesta Cupido que es la orquesta oficial del show Enamorándonos, donde estamos aquí. Si se acaba de conectar, muestre la banda desde aquí. Allá vamos. Tiene el que hacer con la lengua. Oiga, si usted no vio la bailada que yo di encima del escenario con ellos, comparta la transmisión para que vea el show desde el principio. ¿Qué más vamos a hacer hoy, María? Cuéntanos. ¿A quién vas a entrevistar? Vamos a estar entrevistando a Ana María. Ana Patricio. Ana Patricia Gámez. Tú la conoces. Fue la reina de nuestra belleza latina en el 2010. ¿Por cuántos años la viste en Despierta América? Y ahora Ana Patricia tiene su propio programa de televisión. Y estamos aquí en los estudios. Vamos a buscar. Vamos a buscar a Ana Patricia. Estoy sin aire porque estaba bailando, mi gente. Gracias por ver esto. ¡Hey! Choco, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Todo bien. Mira, vamos a ir ahora, mi gente. Vamos a ir ahora al camerino de Rafael Araneda. Te va a encantar este hombre. Gracias, gracias por acompañarme. Miren, aquí nos han dado hoy este tratamiento VIP. Así es. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo lo están pasando? Él nos está dando tratamiento VIP. Gracias, very much. Dándonos acceso. Por aquí. Bienvenido. Por aquí. Ahí me va a sonar la alarma. Por ahí me va a sonar la alarma. Dice él. Ok, ok, ok. Vamos por acá. Bienvenido. Ok. Dime, ¿qué es lo que me están diciendo? ¿Qué están diciendo? Estoy muy despelucada. Sí, María, los comentarios están diciendo pero María, ¿qué despelucada está? Me veo muy despelucada, ¿qué tú crees? Es espectacular. Es espectacular. A ver, preguntémosle a la gente. Pelo suelto. Pelo suelto, me quito esto. Mira, yo la verdad que no estoy acostumbrada a tener el pelo así todo. María, por acá te están diciendo nada más te lo puedes recoger para cocinar. Entonces, ¿me quieren ver? ¿Me lo quito o me dejo el pelo suelto? ¿Me quito esto? ¿Me quito esto? ¿Me quito esto? ¿Me quito esto? Que no, que no. Que sí, que sí. Que no, que no. ¿Qué dice la gente? Mira, aquí está mi peluquero, mi peluquero Marlo. Mira dónde nos encuentran. Mira, no, no. Están diciendo que estoy muy despelucada. Me lo voy a quitar y tú arreglame el pelo como tú haces. Déjame hacerle, por favor. No hay mejor momento para no encontrarse al peluquero. Qué oportuna, María, qué oportuna. Espera, espere, espere, vamos a ver. Vamos a ver. Déjame. Dile a ver qué va a hacer usted. Dile a ver. María, están diciendo que te hagas el doobie-doobie. Dile a ver el doobie-doobie. ¿Cómo me ve? Ya, ya, quedó, quedó, quedó. Sí, 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 sí. Por atrás. Me he encontrado el peluquero. Ustedes pueden creer eso, que me he encontrado el peluquero. Y la gente decía que yo estaba en mí, ¿te viste? Mira, mira. Gracias, ¿cómo quedé? Ahora no consiguen mucha estupenda. Bueno, vamos, vamos, vamos. Ah, por acá, yo. Acuérdense, es la primera vez que vengo enamorándonos. Vamos a entrar ahora al camerino de Rafa. Venga, venga. Pérez, ¿cómo estás? ¿Todavía estoy despelucada? María, respira. ¿Cómo vas a encontrar? Tengo que estar presentable. Sí, sí, sí. Vamos a tocarle la puesta ahí. ¿Te ves así? Sí, espectacular. ¿La sonrisa? ¿La sonrisa? Está hermoso. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Mira, mira, señala. Venga, venga, venga. Él me está esperando. Vamos. Adelante, por favor. Díaz, esperándote. Díaz. Oh, my God. ¿Cómo estás? Qué lindo. ¿Cómo estás, María? Rafa, me da qué gusto saludarte. Si te acabas de conectar, si te acabas de conectar en este momento, estoy, gracias por recibirme. Miren, este es su camerino. Sí, claro. Ay, pero mira qué bonito tienes esto aquí para recibirme. Y tú me estás persiguiendo por todos lados. ¿Se quiere sentar? Ay, claro que sí. Cuando nos sentamos, ¿qué le parece? ¿Dónde usted quiera? Este, mire, por aquí. ¿Cuál es su lado? Elija su lado. Bueno, si elegimos mi lado bueno, es este. ¡Eso! Entonces, vamos a salir, vaya, vaya, vaya. Vamos, mira, vamos a hacer la entrevista así. Ningún problema. Mira, Rafa, yo voy a empezar por decirte que te felicito. Esto te lo digo de corazón. Qué linda. Por el trabajo tan maravilloso que tú estás haciendo en este programa, Enamorándonos. Oh, my God. Tu personalidad, tu chispa, tu sentido del humor, tu alegría. Esa personalidad que tú tienes es contagiosa. Qué bueno. ¿Tú sabes lo que yo digo, mi gente? Yo digo, yo digo, yo digo, no, yo lo que digo es esto. Que si usted, Enamorándonos, nunca lo ha visto, olvídese de los amorosos y los flechados. Ver a este hombre nada más. Tú eres un espectáculo. Linda. Muchas gracias. Tú eres realmente un show. Todavía no lo he dejado hablar, pero es que te tengo que presentar bien formalmente. Dale, no más. Me tiro ahí. Dale, dale. Mira, estoy con Rafa Araneda, si te acabas de conectar. Rafa es un presentador súper famoso en Chile, en México, ¿ok? En las redes sociales la gente lo ama. Tiene más de medio millón de seguidores. Eso. Y te llega esta oportunidad. Sí, fantástica. De venir acá a los Estados Unidos. Fantástica. A ser el presentador de su propio programa, Enamorándonos. Te voy a preguntar, ¿voy a ser como el dermatólogo? ¡Al grano! ¡Al grano, vamos, vamos! Ve acá. A mí me contaron, porque yo me entero de todo. A mi gente me cuenta. Dispare, dispare. A mí me contaron que cuando a ti te llaman para hacer el casting de este programa, tú empiezas el casting, o sea, las audiciones con un montón de otros famosos acá en Estados Unidos, y tú dices, Dios mío, imagínate, yo aquí entre medio de todo este talento. No tengo ni una opción, ni. Dios te caja, cuéntanos de ese momento. Este es un programa de motivación, donde traemos estrellas que nos cuentan sus historias, y yo quiero que tú le digas a mi gente cómo fue esa transición, cómo fue ese momento cuando tú dices, yo acá. Aquí es donde uno se da cuenta que la vida, a propósito de las motivaciones, y de que uno nunca sabe por qué suceden las cosas, y que hay que tomarlas siempre bien y de la mejor manera, es que yo el año pasado finalizé un contrato con Turner en Chile, y las condiciones de renovación para mí no eran las que yo tenía, mis expectativas. Entonces dije que no. Y ellos pensaron que yo le iba a decir que sí, porque yo tenía, se suponía que no había otras alternativas. A mí mismo, le daría más tiempo a mis hijos, a mi familia. Y estaba en eso, haciendo solamente un programa de radio que hago todos los días, que lo sigo haciendo desde acá, desde los Estados Unidos. Y con mucho tiempo para mí, con mis hijos, con mi mujer en la casa, mi mujer decía, estoy preocupada porque le gusta demasiado estar en la casa. Está casi angustiada, ella quería que me fuera. Y me llega esta propuesta, como tú bien dices, de participar de un casting donde el resto del talento, los competidores, comillas, porque en definitiva uno fue el que calzó más con el esquema. Era gente que tenía más followers, conocimiento total de su trabajo aquí en los Estados Unidos, o en México. Y yo no. Pero yo vine, estaba en Palma de Mallorca, con mi mujer de vacaciones, y me vine desde allá hasta acá, y yo me di cuenta que me había ido bien, que me había ido bien en el casting. Me di cuenta. Sí, espérate, espérate. ¿Cómo uno sabe que a uno le va bien en el casting, en la audición? ¿Es un feeling que te dio a ti? ¿Es un feeling? Es un feeling. ¿O te lo dijo la gente? Es un feeling. Y se acercó un hombre que después supe que aquí era un ejecutivo importante, y me dijo, bateaste un gol. Y yo tuve que averiguar quién lo quiera batir un gol rojo. De béisbol, de béisbol, no tengo idea. Yo no sabía si era bueno o malo. Metiste un gol. Eso. Metiste un gol. Pero me lo dijo con buena cara, entonces le dije que debe ser bueno. Porque en seguridad se ha dicho, bateaste un gol. Eso preocupado. Te digo, bateaste un gol. Pero me lo tiró aquí con buena actitud. Con bases llenas. Eso, eso. Bueno, como yo de béisbol no tengo idea, como de muchas cosas no tengo idea. O sea, entonces llamé a mi mujer y le dije, yo no sé si está triste o celebrar. Ajá. ¿Por qué? Porque yo creo que fue bien. Y si esto resulta, me tengo que mudar. Guau. Guau. Y aquí estoy. Y déjeme decirle, y aquí está. Aquí está en los Estados Unidos. Pero yo quiero que tú sepas que cuando él dice guau, es porque su familia vive en Chile. Claro. Él tiene tres hijos. Sí. Entonces, ¿tú sabes lo que es? Mudarte de tu país. Sí, claro. Bueno, la familia está en Chile, pero sin embargo, hay algo maravilloso que yo admiro de ti. Y es que escuchen esto. Cuando él le llega esta oportunidad, como te acaba de decir, bateó el honrón con bases llenas, le llega la oportunidad aquí en los Estados Unidos para ser el presentador de su propio programa, Enamorándonos. Él dice, si alguien en mi familia no está de acuerdo con esta decisión, y son tres hijos y una mujer, él dijo, con que uno de ellos nada más no esté de acuerdo, sea mi mujer, sea uno de los hijos. Yo tengo entendido que tú dijiste con que solo uno de ellos no esté de acuerdo. Esto no va. Ahí está. Eso es, mi gente, de admirar. ¡Bravo! ¿Tú sabes lo que es que te llevo? Esta oportunidad, todos los talentos que hay alrededor del mundo donde quieren venir a triunfar, es a los Estados Unidos, aquí te llega esa oportunidad y él dice, mi familia va primero, si alguien no está de acuerdo, no. Pero me imagino que tu familia, al tú ser un padre tan ejemplar, un marido tan maravilloso que sucedió, que todos dijeron, ¡sí! Dijeron sí, también con preocupación. Claro. Porque, evidentemente, mira, me vinieron a ver, se fueron recién el domingo y la despedida fue triste. ¡Oh! Fue triste. Especialmente con Vicente, que cumplió 13 años acá. Y, claro, a él le afectó despedirse. Ayer hablé con él y ya está más tranquilo. Pero, evidentemente, tiene, hay sacrificios emocionales, pero, bueno, estamos bien por el momento. Claro. Y ahí quiere evaluar, no, etapa, etapa. Exactamente. Uno no puede quitarse los zapatos antes de llegar al río. Te está yendo bien. Los ratings del programa, mi gente, si ustedes no lo han visto, enamorándonos. Por un y más, todos los días, a las, dile a Laura. A las 8 de la noche, hasta las 10 de la noche. Son dos horas, un programa que es en vivo. Súper estelar el horario. Sí, donde tú, viene la gente a encontrar el amor. El amor. Exactamente. Entonces, una de las razones, yo estoy segura, que tu mujer te dijo que sí, que no había problema en que viniera. María le dijo que sí, que sí, que sí, que no había problema. No, yo creo que también está aburrida un poco. No, 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 no. Digamos las cosas como... No, 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 yo le voy a dejar que instar algo. Si después de 20 años ya... Son 20 los que llevas con ella. Claro, y a eso hay que agregarle el noviazgo. ¿Cuántos de noviazgo? Como tres, aunque ella dice que yo nunca le pedí la mano. Todas esas cosas que son importantes para ustedes. Pero tú dices que... ¿De qué estamos hablando? Yo tengo entendido, perdón si me informaron mal, que tú hiciste, este hombre le hizo a su mujer la proposición matrimonial más creativa, más inesperada y más romántica. Mírame a mí como si yo fuera la mujer aquí. Pero es que me derrito por lo que él hizo. Lo que él hizo, realmente, yo jamás había escuchado una proposición matrimonial como lo que tú hiciste y me parece que es que una vez un hombre te hace esa proposición matrimonial, no hay forma de decirle que no cuando él tenga que hacer cosas en su vida como esto. Te puede decir. Entonces, ¿lo cuento yo o lo cuentas tú? Cuéntame. Diga, diga, ¿qué dice la gente? Entonces le preguntamos a la gente que intenten adivinar qué fue lo que hizo Rafa. Pero vamos a darle un lado un poquito. Intenten adivinar cuál fue la proposición matrimonial que él hizo. Yo lo único, le voy a dar. Eso no. ¿Cómo que eso no? Eso que usted está pensando. No sean muy pensados. Eso sí, eso sí. Eso sí, eso sí. Mira, solo le voy a dar una. La proposición matrimonial que él hizo fue canina. ¿Cómo? ¿Sí o no? De cuatro patas. ¿De cuatro patas? Le decimos ya, Dianita, ¿qué dices? No, esperemos, esperemos. Esperemos, esperemos. ¿Qué sigan diciendo? ¿Qué sigan diciendo? ¿Qué dice la gente, Karol? Está diciendo que la llevó a un vuelo en globo. Un vuelo. Una mala idea, ¿ah? ¿Por qué están diciendo? A la suegra la ponemos ya. A la suegra la ponemos y la le va por allá. Se pincha el boca. Mira, 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 mira. Acá están diciendo que le regaló una mascota. Por ahí va. Por ahí va, eso está tibio. ¿Sabes por qué va por ahí? Porque yo le dije permanentemente que le iba a regalar una mascota. ¿Un perro? Porque yo, un perro. Y yo empecé como tres meses antes de regalarle el anillo de compromiso y hacerle la petición de matrimonio. Y yo empecé a convencerla de que yo estaba buscando un perrito para ella. Ajá. Y ella, sí, me gustan los animales, sí. Pero. Me estoy buscando. Uy, me gusta. Bueno, y ella preguntaba, bueno, y para saber qué tipo de perro. No, que olvide de lo que es el perrito. Y yo ya la tenía, la tenía. Entonces, llegó el día de Navidad, donde nos juntamos todos los aranedas, mi familia, mis hermanos. En esa época estaba vivo mi padre, bueno, estaba toda la familia reunida. Y yo le digo, Marcela, te tengo el regalo. Estábamos en el campo, en la casa de una amiga, de mis hermanas. Y yo había comprado una cinta verde, no, roja, enorme, 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 pero larga, 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 larga. Y le di vuelta, pero por toda la casa, que la casa es grande. Y entonces le dije, toma la punta de la cinta y empieza a buscar tu regalo. Oye, ya entremenes los animales, entremenes. Y en el campo ya hay vacas, chanchos, perros, ya. Ay, pollo, gallina, ya. Y de repente ya, 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 ya estaba aburrida, así, ya, por favor. Y entonces, ya hay una casita de un perro allá y dice, ay, el perrito. ¿Cómo será? ¿Y cuánto rato lleva ahí? Qué sé yo, busca, busca, en el mate, mate, mate. Llega, 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 y está la casita del perro. Y mete la manito. Estaba la cajita con el anillo. ¡Oh! Qué creativo, Dios mío. ¿Y qué hizo ella? Abrió la cajita y se quedó. Dijo, guau, 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 guau. Y la abrió y ahí está el anillo. Mira que yo he oído cosas creativas, pero nunca esa. ¿Qué cree usted? ¿Se la va a copiar? Está buena, ¿no? Está buenísima. Resulta, he tenido una gran familia, resulta. Utilicen las mascotas. Ahora que están preguntando que si ya tienen mascota de verdad. Yo tengo seis perros. ¡No! ¡Wow! Seis perros. Oh, my God, pues. ¿Seis perros? Seis perros. En mi casa, en Santiago de Chile, viven mis niños, mi mujer, mi madre, que tiene 91 años. Una hermana que es soltera y que estaba viviendo con mi mamá cuando hubiera mi papá. Y le dije, vénganse las dos para acá. La enfermera de mi madre. Dos mujeres maravillosas que nos han cocinado rico toda la vida, que es la Isabel y la Antonia. Y que además han creado a mis hijos. Y además... También. Un compadre que nos cuida la casa y me lo cuida los perros y el sitio. Porque mi casa es una cantidad de gente. Ay, yo me quiero ir para tu casa. Vamos, vamos. Mira, hablando de esa... Amigos míos cuando han tenido problemas de matriculio... También. Lo he recibido todo. Ay, tan lindo. Una vez un amigo mío me dijo, me separé de mi mujer, me voy a ir a un hotel. Le dije, no, no, no te puedo ir a un hotel. Porque tus hijos van a pensar que tú estás puro hueveando con la vida. Y tú estás triste. Tú te vienes a mi casa y te vas a quedar en la pieza más chica que te va. Y que te vengan a ver acá y que te vean que estás pasando la pena. Porque si no van a pensar que estás de fiesta con tu padre. Claro, es cierto. Y tú estás de fiesta. Y tus niños van a pensar mal de ti. Y ahí tú otra vez me decía. Guau. Hasta que... Tú tienes un gran corazón. Y tú sabes que la gente... Mi mujer también. O sea, acepta a todo el mundo. La verdad, ella también. Qué gran corazón. Acepta a mi madre, mi hermana. Tienen un hotel allí en mi casa. Tú sabes que la gente me decía antes de conocerte. Porque déjeme decirle que yo lo acabo de conocer hoy aquí en el programa Enamorándonos. Que más tarde vamos a salir afuera para que la gente vea toda la dinámica del show. De aquí voy a ir a entrevistar a tu compañera. A la Patricia Canez. Vamos para allá. Así que nadie se vaya que vamos a ir a entrevistar a la Patricia. Pero yo quería decir con relación a tu proposición matrimonial. Que hay algo nuevo que tiene el programa Enamorándonos. Ah, claro que sí. Que están regalándole una boda y luna de miel a quienes envíen su proposición matrimonial. Lo dije bien. Perfecto. ¿Qué? Eso es. Es el momento del perrito. Dígaselo, dígaselo. El momento del perrito. Si yo lo hubiese grabado, lo mando ahora o lo manda Marcela. O si un momento, no se hubiésemos casado aquí. Y la luna de miel no lo hubiese pagado yo. Me lo hubiese pagado el programa y Univision. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Es fácil ingresar a univision.com slash luna de miel y mandan su video, pero del momento exacto. Y han llegado unos videos extraordinarios. Claro, porque ahora la gente está haciendo tremendas producciones. Vente, vente, vamos a comprometernos ahora mismo y vamos a hacer, ¿verdad? Pero está bien, es válido, es válido. Y los que tengan más likes van a ir a concurso y habrá un ganador. ¿Qué te parece? Hasta el 15 de noviembre. Hasta el 15 de noviembre, univision.com diagonal luna de miel. Eso. Y entonces ahí va usted a poder participar y enviar su video para ver si se gana la bola. Es el momento, el momento exacto. ¿Hasta cuándo hay plazo? Nos están preguntando. Hasta el 15 de noviembre. Hasta el 15 de noviembre. Maravilloso. 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 Entonces, como tú estás en este programa. Enamorándonos. Dígame, Maravilloso. La gente viene aquí. Dile básicamente en una línea bien resumido de qué se trata el programa para quienes no lo hayan visto. El director del programa aquí, perdón, el presentador del programa aquí le va a decir. Dile en una línea. En dos. Lo primero es un programa divertido donde tú puedes encontrar el amor. Y estando en casa, tú vas a ver en la televisión a un joven o a una chica que te llama la atención. Y tú, desde tu hogar, podrás llegar hasta nuestro estudio y conocer a esa persona. Es un poco como el cuento así como de la cenicienta. Hace una cosa así impensada y finalmente eso que se viene alcanzable a través de la tele es súper alcanzable. Y está aquí. Y la gente que ha venido en busca de su enamorado, que son los flechados los que vienen desde el hogar, han tenido la posibilidad de que se abra la puerta del amor. ¿Y lo conocen acá? Y el programa los trae de cualquier lugar de Estados Unidos. De cualquier lugar de Estados Unidos y literalmente se abre la puerta del amor porque hay una pequeña entrevista en un lado y en otro. Se abre la puerta y ahí se sabe si hay química o no. Hay algunos que se han enamorado de verdad. Sí. Y hay algunos que después que parecía que estaban tan enamorados. No pasa nada. Exactamente. Se ve de todo aquí. De todo. Aquí es donde la realidad supera la ficción. Exacto. Uy, pero qué bonito te quedó eso. Para que veas todo. Donde la realidad supera la ficción. Y es cierto. Ningún dramaturgo se le han aburrido la cantidad de cosas que he visto yo aquí en vivo. Exacto. No, no. Y las ocurrencias que tú tienes cuando los participantes, perdona que lo digan, dicen sus locuras. Las cosas que hacen, uno dice, por Dios, y tú mismo te espantas. Yo lo digo. Exacto. Tú no te lo escondes. No. Yo soy un representante del público en la casa. Y le digo a ellos con respeto, con cariño, no te puedo creer. No puede ser eso. No sé. O me río como baila. Nos rimos juntos. Lo pasamos bien. Entonces, tú que estás en este programa, tú sabes que la mayoría de las personas que me siguen a mí, son personas que precisamente están buscando el amor. Sobre todo mujeres. Me siguen muchas mujeres. Yo escribí un libro que se llama, Si soy tan buena, ¿por qué estoy soltera? Entonces, muchas mujeres después del éxito de ese libro. Que no somos tan buenas como eso. Ah. Ah. Nos miramos al espejo, nos vemos muy bien. Pero también es un espejo famoso. Uno tiene que estar muy, muy, muy en paz con lo mismo también para encontrar el amor. Y estar muy convencido y saber cuánto calza. ¿Qué quiere decir con cuánto calza? Que a veces el problema de las expectativas en la vida es el cáncer de nuestra sociedad. A nivel político, a nivel emocional, a nivel económico también. Si yo espero recibir al príncipe azul, que no existe, evidentemente voy a ser una frustrada. Pienso yo. Y si yo espero que mi mujer sea perfecta, que no lo es. Igual yo la adoro, tenemos un matrimonio y una familia maravillosa. Bueno, soy más feliz con sus defectos y con sus virtudes, que aspirando a que sea algo que realmente no es. Yo sé cuánto calzo yo también. Sé que soy un tipo que me equivoco todos los días. Que me voy a seguir equivocando. Que no soy tan guapo para esperar que venga la más guapa. Que se me está cayendo la pechuga. Bueno, uno tiene que hacerse cargo de lo que es. Y yo siento que las expectativas y la imagen que tenemos a veces de nosotros mismos es muy equivocada. Nos falta autocrítica. Wow, eso es bien interesante. Eso pienso yo. No, pero mira, porque yo como motivadora, lo que le digo a la gente es, Enaltecete, tú eres mucho mejor de lo que piensas. Y tú lo que le están diciendo, tú no eres tan bueno como crees. Tú eres lo contrario a lo que digo yo. Bueno, pero es que entonces hay que hacer un mix. Hay que hacer un mix. ¿Sabes por qué? Ni tan tan. Ni muy muy. Es que si enaltecete tú eres un padre extraordinario. Preguntémosle a mis hijos si soy un padre extraordinario. No basta con que yo me lo crea. Lo tengo que hacer. Porque si no, nos quedamos en eso, en discursos. Y yo creo que la vida es de acciones, no de discursos. Y quizás las mujeres que buscar el amor y que no han tenido suerte, es porque tienen un problema con las expectativas. Ellas buscan algo que realmente... Y la mujer, yo tengo muchas amigas, tengo familia, tengo muchas mujeres en mi hogar. Por lo general, tienen el radar malo. El buscador malo. Al más papas nata, es al que le lleguen más solicitudes. ¿O no? Sí. Así mismo es. Sí. Al más bajo, al que las trata peor, ahí están. Y se lo pelean. Es el lema que mira, esos hombres deberían escribir un libro. Si soy tan malo, ¿por qué todas me quieren? Pero entonces, por eso te digo que el problema para mí es de expectativas. Sí. Pero lo que tú haces está mejor de lo que digo yo. Tú lo has estudiado, yo no lo veo. ¡Dante, yo me encanta! Lo mío es solo una sensación. No, pero me encanta porque por eso mismo tú hablas de corazón y sin filtros. Pero a la misma vez, lo haces siempre de una manera que jamás ofendes, jamás hieres sentimientos. Siempre sabes decir las cosas. Y no creo que lo haces a propósito. Es decir, yo voy a decir las cosas en inglés, le llaman politically correct. ¿Correcto? ¿Cómo se dice en inglés, en español eso? Políticamente correcto. Tú no estás pensando, lo voy a decir políticamente correcto. Tu filtro natural es de bondad, es de amor. Y dicen las cosas como son, pero desde un punto de vista del amor. Y por eso es que le cae tan bien a todo el mundo. Mira, tu teoría es más sabiduría que la mía. Yo creo que ella tiene mucha sabiduría. Como dijiste, yo creo que debemos hacer un mix. Pero la tuya está estudiada, los míos son solo sensaciones. Pero es que mira, es o no que a veces la gente que tiene el conocimiento de la calle es mucho más poderoso que el conocimiento de los libros. Así que ese conocimiento que tú tienes. ¿Qué opinan ustedes de la filosofía? ¿De lo que filosofía? Ya te puse de filósofo y todo, ¿viste? De lo que él dice sobre las personas y el amor. Hay expectativas. Que a veces hay unas expectativas muy altas. Te tienes que mirar tú y como que él dice, no te creas tanto. No esperes tanto allá arriba cuando tú estás por acá abajo. Eso fue lo que dijiste. Digo en otras palabras. Y hay que ser más agradecido. Ah. Tomar las oportunidades. Y no siempre querer más. Siempre el pasto del lago es más bonito que el de mi jardín. No siempre pedir más. El de tu jardín es precioso. Y lo que está en tu jardín es maravilloso. Cuida tu jardín. No mires tanto para el lago. No pidas tanto. Y sabes que te voy a decir cómo se llama. Envidia, envidia. Te voy a decir cómo se llama mi segundo libro. Para que vea que tampoco. La dice mi segunda libro. Voy a hacer un grabato. La estoy cagando. Mi segundo libro, te lo juro, se llama. Pide más. Espera más. Y obtendrás más. Te lo juro. Te lo juro. Te lo voy a regalar. Yo voy a escribir un libro. La estoy cagando. Y el segundo. Y el segundo tomo. La sigo cagando. La sigo cagando. Y le hablemos del tercer libro. No, no, no. Y ya. Me fui por el baño. Mi filosofía. Si usted cree en mi filosofía, olvídese que él tiene otro. Si él se ha leído los libros míos, no. Son los libros. Bueno, mira. Aquí viene una parte. Mira. Estas tarjetitas se llaman Wisdom, por si necesito mis lentes. Se llaman Wisdom Cards. Cartas de Sabiduría. Tienen un valor sentimental muy especial para mí, muy profundo. Me las regaló una persona muy especial que siempre creyó en mis talentos. La persona que más creyó en mí. Y gracias a esa persona, pues yo he cumplido muchos logros en mi carrera profesional. Y entonces cada vez que yo tenía una duda sobre mi carrera, sobre mi vida, o una pregunta, pues tú, yo sacaba una tarjeta y da la casualidad que siempre no falla, que estas tarjetas no fallan, que te dan el mensaje que tú necesitas oír en el momento. Entonces yo voy a hacer así, tú vas a sacar una tarjetita y yo te garantizo que lo que salga aquí, tú vas a decir, me cayó como anillo al dedo. Exactamente. Oye, podremos trabajar juntos. Vamos, vamos, vamos. Porque vamos a la contraria, pero también lo acertamos. Obvio, obvio, obvio. Bueno, 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 dice, es muy, it is safe for me, to look within. Eso significa, ¿cómo se dice safe? Es seguro. Me siento seguro mirando dentro de mí. Cada vez que miro profundamente hacia adentro, encuentro cosas increíbles, preciosos tesoros dentro de mí. ¡Oh! Y mira lo que dice, mira esto. Dice, yo soy el centro de la paz. No, yo estoy en el centro de la paz. I am at the center of peace. ¡Wow! Qué bonito, ¿eh? Qué linda. ¿Tú sabes lo que significa esto? Que todo, esto soy yo pensando, que todo, todo lo que esté pasando en tu vida, en este momento, lo que se pueda acercar, tú te tienes que acordar que tú eres el centro de la paz, que no importa el remolino al torbellino que llegue, que se acerque, tú sabes que tú eres el centro de la paz. Y por eso es que llegan bendiciones, por eso es que se te siguen abriendo puertas. Porque la paz es la clave para uno ser feliz y tener abundancia y oportunidades en la vida. Y tú eres eso. Y mirar al interior. Y mirar al interior y ver cuánto uno cansa. ¡Ah! ¡Wow! Ni más ni menos. ¡Wow! Y uno es lo que es. Y tú eres maravilloso. Sí, no, pero no. Usted cansa un tamaño bien grande. Sí. Soy patón, pero no. Solo eso, solo. Solo eso. Mira, yo quiero decirte que voy a ir, ahora voy a ir a entrevistar a Ana Patricia Gámez. Pero yo quiero, venga ponga estas tarjetitas por acá, porque yo oficialmente te quiero decir, déjeme dejarlas por aquí, que te quiero darme las manos, que yo soy muy así. Te quiero dar las gracias. Gracias a ti. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias a mí por venir. Feliz de que nos hayas visitado en nuestra casa. Tu energía es maravillosa. Muchas gracias. Tu alegría es contagiosa. Y no me cabe duda de todos los éxitos tan grandes que están aguardándote a ti. No solo este, pero muchos más. Las oportunidades que te van a seguir llegando a ti son bien, bien grandes. Más grandes de lo que tú te imaginas. Amén. Así, Dios te bendiga. Ojalá estar preparado y tener la capacidad para cumplir las expectativas de los otros. Y van a ser con tu familia cerca. Eso es importante. Eso es muy importante. ¡Bravo! Dios te bendiga. Síganlo en las redes sociales tuyas. Dile a mi gente las redes sociales. Instagram, Rafa Araneda. Twitter, Rafa Araneda. Súper fácil. Rafael Araneda. No, Rafa Araneda. Ah, Rafa Araneda. Rafael Rafa Araneda. Rafa Araneda. Facebook, Rafa Araneda. Todo, Rafa Araneda. Pues mira, sígueme, yo te sigo. María. María Marín. María Marín. Ah, bueno, en Instagram soy María Marín Motivation. Motivation. Soy motivadora. Y lo siento increíble. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! Pues gracias, me voy por ahí. Nos vemos bonita en el show, que voy a estar teniendo la acción. Vaya, vaya, en su casa está. Haga lo que quieras. Haga lo que quieras. Destruya, salte. Destruya, salte. ¿Qué? Sus cartas, sus cartas. Ay, Dios mío, mis cartas, que no se queden mis ledges. Sus ledges, sus cartas. Mire, este... Si quieres, se los guardo y después los ven. ¿Y qué dice mi gente del pelo? Que yo me quité el moño, me solté el moño. ¿Qué dice? ¿Qué te ves mejor así, María? Que me veo besándome, pero estás muy linda. Ya, tenía el moño, me dijeron que me quitara el moño. Andaba con segundo piso. Chaita, nos vemos entonces. Que te vaya muy bien. Mucha suerte. Nos vemos ahí. Nos vemos más al ratito. Mira, llegaron por ti, María. Ay, ya llegaste por mí. Venga, voy a borrar. Venga, vente, César. ¿Por dónde vamos ahora? ¿Para dónde vamos? Para acá. Entonces, vamos ahora a ver a Ana Patricia. No, primero vamos con los amorosos. Ah, ok. Y luego con Ana Patricia. ¿Y qué le pasa a Ana Patricia? Se está relajando. Se está arreglando. Ana Patricia va a estar en un ratito con nosotros, pero se está maquillando, se está arreglando. Se está poniendo bella para nosotros, para María Marin Life. Si te acabas de conectar, estamos en los estudios de Unimás en Univision, en el programa Enamorándonos. Venimos a encontrar el amor. Vamos a hablar ahora con algunos de los amorosos, que son las personas, las mujeres y los hombres que están aquí en el programa, que han venido a buscar el amor. Por John, que me está acompañando hoy, VIP, gracias John, por toda la buena vueltita que me estás dando. Vengan por acá. Vámonos, vámonos por acá. ¿Me siguen? Miren, aquí en los camerinos, miren, aquí están las muchachas que están esperando. Y ahorita en un ratito vamos a venir a entrevistarlas. Ah, ok, venga. Venga, vamos a conocer los amorosos. Y aquí es donde en un ratito vamos a estar entrevistando a Ana Patricia. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Ay, pero mira qué guapo está el bartender. ¿Cómo estás Zoe? Hola, Pietro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo preparado? Wow, a Pietro le están mandando muchos corazoncitos. Pietro, todo el mundo te está mandando muchos corazoncitos. ¿Tú estás casado, Pietro? No, estoy soltero. ¿Cómo? ¿Estás soltero? ¿Soltero? Miren, muchachas, dile mucho corazoncitos. Miren qué guapura, Dios mío. Nos vemos ahorita. Voy a venir en un ratito a entrevistar a Ana Patricia aquí, ok? Listo. Así que me tienes preparado por ahí un traguito, ok? Vengan por acá. Ahorita nos vemos, Lourdes. Vengan por acá. Miren, esta muchacha que yo le voy a presentar ahora. Ella se llama Pia. Ella es en este programa. La personalidad de ella es revolucionada. Ha causado sensación. Tiene más fans, yo creo, que los mismos presentadores del show. ¡Mira! Hola, ¿cómo estás? No tienes idea. El honor que es para mí estar aquí hablando contigo. Te tengo un regalito. Ay, espero que tú me tienes un regalito. Vente, vamos a ponerlo por aquí. Que mira que... Ay, gracias. Mira, antes que tú me digas, me preguntes cualquier cosa. Quiero decirte que para mí es un honor estar hablando contigo. Tú eres una guerrera. Eres una luchadora. Es una mujer que influye y empodera a las mujeres. Y eso para mí es algo que me enseña mucho. Porque yo soy como tú, pero en la versión más chiquita. Yo crezca, quiero ser como tú. Estoy muy orgullosa de tú como mujer, que eres sobreviviente del cáncer y que da un buen mensaje a todas las mujeres. Empodera a las mujeres, que las mujeres tenemos que darnos nuestro valor. Eso es. Entonces, para mí estar hablando contigo es un gusto. Así que me interesa. ¡Qué placer! ¡Oh, my God! ¿Lo abrimos ahora ya? Sí, claro. ¿Qué dice la gente? Este es el motivo por el que yo estoy soltera. El motivo por el que yo estoy soltera. Mira, déjeme explicarle un poquito. Pía, en este programa de Enamorándonos por Unimás, que si usted no lo ha visto, se está perdiendo el mejor programa en este momento en la televisión. Pía es una de las amorosas. Amorosas son las que están en el programa esperando a ser flechadas por alguien que dice, me gusta Pía, yo quiero salir con ella. Así es. Mira, yo soy una mujer alfa, así que yo estoy buscando por un hombre alfa. Explícale lo que es un hombre alfa. Claro, la definición de alfa cada quien lo hace de acuerdo a su perspectiva. Pero para mí un hombre alfa es un líder, es un hombre que inspira, que genera mucho amor, apoyo, es un hombre que también tiene una base de familia, de moral, de respeto, pero sobre todo es un líder, es un hombre ambicioso, un hombre apasionado, porque yo soy así. ¡Un machote! Obvio, es un hombre de verdad. Es como cuando me dicen, ¿qué es una mujer alfa? Aquí tenemos una mujer alfa. Este es el ejemplo de una mujer alfa también, que genera trabajo, que inspira, que empodrea a las mujeres. Esa es una mujer alfa, así que bueno. Pero yo le voy a decir algo antes de abrir el regalito. Aquí como tú ves esta mujer, que ella es una profesional, déjame decirte que ella tiene su propia línea de pestañas, si no se quiere que son 3D. ¿Tú has oído de las pestañas 3D? Las de ellas son 6D. ¿Cómo? Sí, mira, mi producto es un producto que es el único en el mercado, son strip lashes y son 6D. Eso significa que te da la impresión que tú estás puesta a extensiones de pestañas, que son mucho más caras, valen como 200 dólares. En cambio, las que yo tengo son solamente muy económicas y te da el mismo aspecto como que se hubieras puesta extensiones. Pero el punto no es ese. Pero el punto es que te prepares, porque era todo el mundo me va a preguntar por tu lashes y yo espero que tú tengas miles de ellas, porque todo el mundo... Suelen los ojos para que le muestre esos ojos tan bellos. Estoy puesta a esa que se llama Ambitious, ambiciosa. Tengo 20 estilos diferentes para todas las personalidades. Las chicas que son más tranquilas, las que son más atrevidas, las que son aventureras, todas esas. Así que vamos a... Y esas son las de las ambiciosas, porque ella está ambicionando encontrar tremendo partido. Entonces, en un momentito, mira, yo acabo y no sigo acabando de abrir el regalo, que ella dice que este es el regalo que la tiene soltera. El motivo por el que soy soltera. Mira, ¿sabes qué? Es tan difícil encontrar el amor. Yo me he enfocado mucho en trabajar y ha sido muy difícil. Estoy tan feliz de estar aquí en el programa, porque tengo esa esperanza de que vaya a venir ese hombre indicado aquí a Enamorándonos. Así que si ustedes están viendo y dicen, a mí me gusta esa chica alfa, pues pueden aplicar. Pueden simplemente... ¿Qué hacen? Si quieren... Si tú eres un caballero y estás conectado y quisieras salir con Pia y venir al programa Enamorándonos y eres un flechado, ¿a dónde llaman? Mira, tienen que llamar al 1833-AMOR-700, facilísimo, 1833-AMOR-700 y decir, ¿sabes qué? Yo soy un alfa y quiero demostrarle a Pia que soy un hombre alfa y que la quiero conquistar. Punto. Así de fácil y sencillo, producción se encarga de todo y te trae de una rapidito. Imagínate tú. Ya vieron. Ahora, les voy a contar algo. Esta mujer alfa que ustedes ven aquí, que tú dices una mujer, una profesional, una empresaria, hermosa, tan segura. Yo quiero que tú sepas que ella viene de unos beginnings, de unos principios donde en su niñez ella viene de la pobreza, de la nada. Cuéntale un poquito, ¿cuáles fueron tus beginnings? Mira, yo vengo de una familia extremadamente pobre. Mi mamá quedó viuda cuando nosotros éramos muy pequeños. Entonces, nosotros sabemos lo que es compartir dos pancitos para seis personas o solamente tomar agüita de anís o tomar agüita de canela. Entonces, eso para mí me hace una sobreviviente de la extrema pobreza y también de las estadísticas, porque de acuerdo a las estadísticas, en los países de Sudamérica, gente de la extrema pobreza necesita de seis a nueve generaciones para tener estudios superiores y salir de la extrema pobreza. En este caso, Dios, yo soy una mujer muy creyente a Dios, Dios nos ha bendecido y ha hecho el milagro de que todos nosotros tengamos educación superior, somos profesionales, yo soy psicóloga clínica y, bueno, yo soy una mujer muy soñadora. Sí, soy una mujer muy soñadora y, bueno, soy sobreviviente de muchas cosas más, de la violencia doméstica, de el abuso sexual infantil, de temas muy heavy. Entonces, yo soy, por eso es que yo tengo como que ese caparazón, que yo se leo, lucho, pero en el fondo, ¿sabes qué? Yo soy un amor. Tengo tanto amor para dar, estoy tan lista para enamorarme y para tener una familia. Mira, pero te voy a dar un consejo, yo te puedo dar un consejo porque yo la veo en el programa a ella. Te voy a dar un consejo aquí, antes de abrir el regalo, no se vaya nadie. Mira el consejo que te voy a dar. Yo sé que tú quieres buscar el amor y tú quieres encontrar el verdadero amor, ¿ok? Ella se quiere casar, mi gente, porque ella quiere que su mamá le dé la bendición cuando ella se vaya a casar porque tu mamá está enfermita en este momento y ella dice, antes de que mi mamá parta, yo quiero que ella me vea a mí casada, ¿ok? Mi consejo es que a ese hombre que tú veas que puede ser un prospecto, olvídese de mencionar matrimonio, olvídese de decir el anillo para cuándo. Que lo estoy asustando. Claro, mira lo que pasa, escucha esto y quiero que sepan esto, quiero que sepas que ningún hombre, ningún hombre cuando acaba de conocerte desea casarse contigo, ninguno, no importa la Barbie que tú seas, lo que tú tengas, el hombre jamás en su mente, la primera intención es casarse con una mujer. ¿Tú sabes qué es lo primero que se ve en la mente de cualquier hombre? La Kitty. No, lo que él dice es, ¿cuánto tiempo me va a tomar llevarme esta nena a la cama? Eso es lo que piensan los hombres, un hombre desea formalizar con uno una vez él esté enamorado, una vez él siente que a lo mejor esa se la puede llevar otro, así que déjame ponerle un anillo. Un hombre únicamente le ofrece matrimonio a una mujer cuando él está convencido que tú eres un partido tan bueno que es capaz que otro te lleva, pero si tú le dices a él yo estoy loca por casarme. Con razón, que los estoy sacando corriente. ¡Me lo hubieras dicho antes! Lo último que tú... Es más, mira el consejo que te voy a dar y a lo mejor producción me va a engañar por esto. Mira lo que te voy a decir. Espérese, aguántame el regalo. Espérese, aguántame el regalo. La próxima vez que tú te abran la puerta y estés con un amoroso, perdón, con un flechado, tú sabes cómo hacer las chicas aquí que ven al flechado, ¡ay sí, 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 está bonito, sí, sí, sí! Tú vas a hacer así, aunque esté buenísimo, aunque tú se veste papacitos con el que yo me quiero y tú vas a hacer... Y la gente va a decir, y tú vas a hacer... Y te voy a dar un break. Estás viendo, ya te le hiciste interesante. Y él dice, uno tiene que jamás y nunca dejar saber cuáles son las intenciones. Mientras un hombre más sepa que tú lo quieres casar, más va a huir. Así que olvídese de dejarles saber eso. Bueno, voy a hacerte caso a tu consejo. Muchísimas gracias. Me encanta. Quiero aprovechar y decir a las personas que se vayan a casar y imagínense que Enamorándonos... Es tan lindo este programa. Oh my God, no, Pony. Si tú te vas a casar y estás viendo esto, imagínate que tú puedes hacer tu boda aquí en el programa Enamorándonos. Y no solamente eso, sino que les pagan la luna de miel. Les pagan la luna de miel, así que solamente tienen que enviar un videíto a univision.com slash luna de miel. Y bueno, si tu videíto es el más visto o el que les gusta más a la gente, les van a pagar la luna de miel, por favor. Aprovechen eso, porque, o sea, yo por eso es que ya estoy desesperada por encontrar el amor. Y me dicen, me hagan la boda aquí, me hagan la luna de miel. Pero, tía, ¿qué tienen que hacer? Solamente tienen que entrar a univision.com slash luna de miel. Facilito, si no pueden llamar al 1-833-AMOR-700 para, si tú quieres, si no, enviar el videíto de... Ah, el videíto que tienen que entregar es el videíto cuando te piden matrimonio. El videíto cuando te piden matrimonio, pero mira, vamos a abrir con el dermatólogo al grano. Vamos a abrir este regalo. Bueno, mientras María abre el regalo, te están mandando muchos saludos. Catalina Ramírez dice que Dios te bendiga y sabes que va a encontrar el amor de tu vida. Y te están pidiendo una vueltecita. ¡Vaya, vamos a ver! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Eso! ¡Wow! ¡Gracias! Entonces, ella dice... El motivo por el que estoy soltera. Ella dice que este es el motivo por el que está soltera. Lo debería... Por eso lo estás regalando. Ahora me va a tocar la soltería a mí. ¡Vamos a ver! Mira, yo no sé envolver de regalos, pero aquí lo envolví. ¡Ay, pero te quedó bello! Esto está... Está bien. Por acá, por acá. Con todo el... ¡Wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, my God! ¡No me digas que son pestañas! ¡Muchas pestañas! ¡Oh, my God! Tengo 20 estilos, así que a ti te encantan las pestañas. Me fascinan las pestañas. Mira, estas son las pestañas de pía y tú me regalaste una de cada una de ellas. Bueno, tengo 20 estilos. Te di como que unos 8 estilos. Me da como unos 8 estilos. Me conforme con esto. Pues muchísimas gracias. Por supuesto, me tentaría que te pongas. Las pestañas también son como para desbordar a las mujeres porque, mira, yo sé que eso es un producto que te pones, pero al final del día te da tanta seguridad. Cuando tú te pones las pestañas y tú miras a un hombre y le coqueteas, o sea, hello. Exacto. Te ves más linda con las pestañas. Claro que sí. Las pestañas cambian completamente el look, tu mirada. Así que, bueno, me despido desde aquí. No se me vaya nadie. Que viene ahora otro amoroso. Comparte la transmisión en este momento porque... ¡Para María, te estás esperando! ¡Aaah! ¿Quién llegó? Mi ultra amigo. Mi ultra amigo de pía. Mi ultra amigo de pía. ¿Cómo tú estás? ¿Y tú, mi amor? Pero, pero, qué guapote. Tú eres más linda en persona que en televisión. ¡No, no, no, no! ¡Mira! Mira, ¿te puedes ir ya? ¡Mira! ¡Oh, my God! ¡Mucho gusto! ¡Aquí le entregó esto! Gracias por el piropo. Pero también es muy linda. Una vueltica, vamos. ¡Una vueltecita! ¿Era que me metiste tan soltera? Pero mira, sí, yo estoy soltera. Pero vamos, que te flechen aquí. Que te flechen aquí, dice. Y tú también estás soltera. Ay, si ya ando buscando un tigre. Así que... Vendá buscando un hombre. ¿Qué tipo de hombre te gusta? ¿Qué es lo que te está buscando? Bueno, me gusta un hombre que tenga personalidad. No que tenga dinero, como decían por ahí. Pero si tiene, bueno, pues. Eso se acepta. No viene más. Es un plus. Es un plus. Es un plus. Que tenga personalidad. Que se vea macho, varonil. Y... Bien varonil. Sí. Y que no me joda. No me moleste mucho. Que no te moleste mucho. Yo quiero decirte que Bitini, en este programa, Enamorándonos por Unimás, en Univisión, Él, más o menos, como que se ha convertido En una persona que opina mucho, Pero motiva muy bien. Tú sabes que yo soy motivadora. Sí, así es. Entonces, yo como motivadora, Sé reconocer cuando alguien sabe dar buen consejo. Y te voy a decir a alguien más que sabe dar buen consejo aquí. Lili. Lili. Lili también, que es otra de las amorosas. Ellos los dos saben cómo leerle la cartilla a Juan. Se la vean todos los dominicanos, puede ser. Ah, claro. Claro. Dominica, un power. Sí, porque a mí me encanta llevar un mensaje, Pero sin irme para un lado ni para el otro. Sino darle un mensaje a todas las personas Para que ellos se motiven a venir a encontrar el amor Y darle los truquitos que se necesita Para poder encontrar el amor. Pero ven acá. Tú le quieres decir a la gente cómo encontrar el amor Y qué es lo que tú crees que habrá fallado Que tú no has encontrado el amor. Porque tú eres una mujer de la muertecita. De la... ¡Guau! Es bella. ¡Guau! Hermosa. Debe haber una fila de hombres allá afuera Y tú has venido acá a encontrar el amor. ¿Por qué tú crees que ha pasado antes? Ay, pero mi vida, usted se me fue. ¿Quién le dio permiso para que se fuera? Usted no puede soportar que yo le entreviste a ella. Es que esto me quedó, un número uno, mujer. Me intimide, me intimide. Espérate, espérate, voy para allá. Ajá, dígale. Yo pienso que afuera hay muchos hombres que quisieran estar conmigo, pero yo tengo algunas ciertas cualidades que buscan un hombre. Por ejemplo, que sea alto, respetuoso. Que es lo que yo siempre digo, que algunas veces se han perdido mucho los valores en hombres y en mujeres también. Fíjate, ya busca que sea alto y respetuoso. Eso es lo único. Y que sea buenoso. Alto y respetuoso. Si es vago, no importa. No, no, no. También hay que trabajar, por lo tanto hay que trabajar. Ah, pues la lista tiene que estar ahí, ¿verdad? Que sea alto, respetuoso, que trabaje. Que trabaje, que quiera echar para adelante, que quiera que sea una persona seguro. Seguro de sí mismo. Mismo, que no sea celoso. Entonces, si a usted le gustan estos dos, pues si es un caballero que anda buscando a otro muchacho, puede venir a Enamorándonos. Esto es en Unimás, en Univisión, en Unimás. Todos los días es el programa Buscando el Amor a las 8 de la noche. 8 de 8 a 10, conectando con Enamorándonos USA. Si quieres venir a Encontrar el Amor, ven para acá. No importa si no saben bailar, que yo les enseño el público. Ah, baila bien. Mami, de todo. ¿Quiere bailar? Dale, dale, dale. Salta el cuello. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Bravo! María, nos está pidiendo el teléfono donde la gente puede llamar y participar. Paco, si usted quiere ir a flechar a esta Bellalini, usted quiere ir a flechar a Bipini, por favor, llame, envíale el teléfono. 1-833-AMOR-700. 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 Ok, muchachos, pues ten que, nos vemos ahorita en el show. Thank you, thank you very much. Gracias, encantada. Ah, pero Dios mío, que son, que Ismael, venga por acá, Lourdes, venga por acá, Camila, también, ustedes, vamos, miren, miren qué espectáculo de mujeres y hombres tengo aquí, wow. Lourdes, Camila, Ismael, déjenme decir un poquito de cada una. Bueno, Ismael es el hombre que en este programa más ha dicho que no, que no, que no, que no, ¿verdad? Ismael, tú has dicho mucho que no, pero a la misma vez han habido muchísimas mujeres, que yo no sabía que tú eras tan alto en televisión, no se veía tan alto. Tú eres un espectáculo, mira, le han robado hasta besos a este hombre, ¿tú sabes lo que es eso? ¿Qué ha provocado que una mujer hasta le robe un beso, sí o no? Sí, sí, eso pasó por primera vez, la gente se quedó sorprendida. Dile a la cámara, por favor. Yo me quedé sorprendido, toda la gente se quedó sorprendida, pero me gustó eso, que ella haya tomado la iniciativa de hacer algo diferente. O sea, te voy a preguntar, el hecho de que una mujer haya tomado la iniciativa de darte un beso, ¿tú crees que eso provocó en ti el tú decir, me gusta más? En parte tuvo, influyó en algo que haya tomado la decisión de ir a un par de citas, pero sí me gustó. Porque eso va totalmente en contra de lo que yo le aconsejo a las mujeres, yo le digo a las mujeres, tú no puedes ser quien tome la iniciativa, ¿cómo se te ocurre robarle un beso a un hombre? Pero es que fue de la manera que ella lo hizo, no lo hizo, o sea, lo hizo bien, no fue tan... Te voy a enseñar cómo ella lo hizo, venga, pa' acá. No, en serio, ella lo agarró por aquí así. Ella lo agarró por aquí y le dijo, no sé qué, ya, y le dijo, ah, carayay, pues. Bueno, pues Ismael, tú la verdad que eres, todas las personas que estoy entrevistando aquí hoy son parte del show de Enamorando Enoja en Univision, donde puedes venir a encontrar el amor. Esto es como un dating game, o sea, o no, más bien es como un online dating, pero es online TV dating, ¿verdad? Porque es como un dating, pero en televisión, porque tú puedes ver a la persona, lo ves a él y tú dices, yo quiero ir a flecharlo. Y tú tienes la oportunidad de venir al programa y tratar de flechar a Ismael. Así que muchísimas gracias, caballero, por participar. María, le están preguntando a Ismael, ¿qué características debe tener una mujer para que quede flecharlo? Ay, ay, ay. Bueno, primero, seguridad en sí misma, sentido del humor, que tenga buen tema de conversación, que sea inteligente, que sea independiente. Ay, nena, tú me estás describiendo. Bueno, vamos, perdóname, perdóname. Pero sí, básicamente, esas son las cosas, las primeras cositas que dan como el primer paso, porque es muy poco tiempo, ¿verdad? O sea, en unas dos, tres preguntas, tú de verdad no conoces a una persona, entonces por eso es que está el café, o un trago, y ahí poco a poco... Así que seguridad en sí misma, que tenga sentido del humor, que sea inteligente, que pueda hablar, ya sabes. Y que sea independiente. Y que sea independiente también, qué bien. Bueno, pues muchas gracias por decirlo, gracias por compartir tu energía en el programa, eres una estrella, porque todo el mundo... Claro que sí, por supuesto, no se lo pueden vender enamorándonos en Unimas. Un abrazo. Ok, nos vemos. Por aquí tengo estas dos hermosas damas. ¡Oh, my God! La abuelita del palco. Mira, ella dice, la abuelita del palco. La amorosa abuelita. La amorosa. A mí lo que me fascina es que este programa es dedicado a todas las edades. El amor no tiene edad, María. Dígase lo que el amor no tiene edad. Y yo las invito, las señoras como yo, que quieran encontrar el amor de su vida, que vengan enamorándonos. Exacto. Y vean acá, tú te habías casado anteriormente. Sí, he estado casada dos veces. ¿Cuántas veces te has casado? Dos veces. Ah, pues tenemos eso en común, yo también. Dos veces. Y creo fielmente en el matrimonio, creo en el amor y por eso estoy aquí. Claro, yo también. Jamás y nunca uno puede perder el creer en el amor. Exacto. Porque uno se puede caer 20 veces, te puedes romper el corazón 30 veces, pero tú sabes que la próxima vez te vuelves a enamorar más profundamente que la vez anterior. Es que hay que seguir amando como si nunca te hubieran lastimado. Aunque yo no me considero lastimada porque yo he tenido relaciones lindas. Afortunadamente, bueno, no han sido para toda la vida. Pero creo fielmente en el matrimonio y creo que sí, que hay que vivir con pasión la vida. Hay que soñar. Ok, yo te voy a preguntar que si hay algún caballero allá afuera que quisiera venir a flecharla en el programa de Enamorándonos, dime brevemente qué es lo que tú tienes para ofrecerle a un hombre. Qué es lo que te hace a ti diferente. Qué es lo que lo volvería loco. Qué es lo que diría, qué suerte tengo de encontrar a Luz. Yo soy una mujer alegre, vivo la vida con pasión. Amo la vida. Soy independiente, soy libre. Vivo con alegría. ¿Qué más se puede pedir? Un hombre va a querer que a lo último tú digas, soy buena amante. Demasi. Demasi. Y busco un caballero de los pies a la cabeza. Ya lo ve. Tiene toda esta mujer, así que pueden venir para que quieran flechar a Lourdes. Un abrazo, mi amor. Thank you very much. Ay, encantada. Nosotras ya nos habíamos conocido anteriormente, ¿verdad? Sí. Ella fue una conferencia mía. Yo he escuchado tus cassettes, tus libros, libros, todo. Gracias. Te respeto y te admiro. Mira, María. Mira, la vi. Bueno, gracias. Y aquí tenemos a la bella Camila. Sin que tome ninguna de las otras chicas, vaya a sentir celos. Quiero que sepas que hay fama que tú eres la más bella del palco. Despampanante, María. ¿En serio? Claro, yo no te voy a decir quién me lo dijo, ¿ok? Pero tú realmente tienes fama de ser la más bella. Entonces, quiero decir que tú sabes que como todo el trabajo que yo hago es de superación personal para la mujer, lo primero que yo le digo a las mujeres es que tú tienes que ser más segura de sí misma. Y una de las cosas que tú tienes es que tú emanas esa seguridad. ¿De dónde viene esa seguridad, mujer? No, si te cuento, me ha costado demasiado. O sea, yo conté la historia de que yo me respalde en mis cirugías por los problemas que tenía en mi hogar, mi mamá, las mentiras, el maltrato, todo. Entonces, en realidad, esta mujer segura que viene hoy en día ha sido un proceso demasiado fuerte, demasiado bonito. Fue costarme mirarme al espejo muchas veces y decir no me gustaba lo que veía. Pero explícale por qué no te gustaba lo que veía. Cuéntale un poquito para que no te conozca. Porque tenía muchos problemas en mi hogar, tuve mucho rechazo por parte de mi mamá. Mucho rechazo por parte de mi mamá, crecí en mentiras, en insultos, en muchas cosas. Entonces, como que al tener ese rechazo de parte de tu mamá, como que no me sentía segura de lo que yo era. Me miraba y no me gustaba, pero ya eso quedó en el pasado. Hoy en día me amo, amo lo que soy y estoy muy feliz y me siento muy bendecida. Y sabes lo que me encanta, que en este programa han venido gente a flecharla. Y ella sin pelos en la lengua, tú le has dicho a alguien, ¿sabe qué? Que no, que no. ¿Cierto? Porque yo soy muy directa. Pero es muy directa. Yo digo las cosas como son, obviamente con decencia, lo que sea, pero como son, mi amor. Yo no tengo pelos en la lengua. Y entonces el hombre, porque tú también, si tú crees que Camila, tú la quisieras flechar, tú puedes venir aquí enamorándonos y flechar a Camila. ¿Cómo es el tipo de hombre que tú buscas, Camila? Bueno, sinceramente, me gustan altos, que huelan rico, que tengan unos dientes lindos, por favor. Espérate, altos, que huelan rico, que tengan unos dientes lindos. Y ya que sean respetuosos, caballerosos y cero mentiras. Cero mentiras. Ah, pues fíjate, esa lista está... Sencillito. Pero, exacto, está buena, está buena. Que cuando uno empieza a salir con alguien, tú sabes que no tiene una de esas cualidades. Ya uno dice X. Es más, miren, es como uno de los muchachos que vino a flecharlo. Ustedes me pueden creer que aquí al show vino uno a flecharla. Y cuando se iban a dar el abrazo, el hombre estaba... ¿Cómo fue que te hizo? No, se alejó. Y me salió. Y cuando él le preguntó qué pasó, ella le dijo, no, mijito, goodbye. Siguiente. No, o sea, si vienen, vengan de verdad, porque van a buscar el amor. No a jugar, porque todos estamos aquí dando nuestro tiempo y nada, esperando que nos llegue la persona indicada. Así que, tómense la enseñanza. Mira lo que voy a hacer para mí. ¿Dónde están mis tarjetas de sabiduría? Yo tengo unas tarjetas de sabiduría que me las regaló una persona muy especial para mí. Tienen un significado muy profundo. Fue la persona que me ayudó a crecer en mi carrera. Y entonces, cada vez que yo tengo una duda, una pregunta o hay una situación, yo saco una tarjeta y esta tarjeta me dice exactamente lo que yo necesitaba oír en ese momento. No falla. A quien yo le doy esta tarjeta, tú vas a sacar algo que tú necesitabas reflexionar o pensar. Así que, vamos a ver, por aquí, por favor, escoja la que quieras. Vamos a ver, vamos a ver. Escoja, ok. Mira, a ver por acá primero, ¿qué dice? ¿Te la leo o tú la lees? Lees, la lees. Dice, Guil never makes anyone feel better. La culpabilidad jamás y nunca hacia nadie sentirse mejor. Tampoco cambia la situación. En este momento, paro de sentirme culpable y dejo y salgo de esa prisión. Me perdono por cualquier cosa que haya hecho mal anteriormente. Qué fuerte. ¿Te tocó? Sí. Tenemos que perdonarnos. ¿Oíste lo que dijo? Así es. Ay, mamita. Gracias. Dios te bendiga. La única que falta con perdonar serás tú misma. Porque todo el mundo te ama, te admira. Tú eres la única. Qué momento más lindo. Yo sabía, eso siempre pasa. Esa parjita sale para el... Y nunca mientes. Nunca mientes. Eres hermosa, Camila. Démele muchos corazoncitos a Camila. Gracias. Gracias. Aplausos a la amiga. ¡Bravo! Dios te bendiga. Vamos a ver ahorita, por ahí es el programa, este, Viéndote Lucir. Ustedes tienen que ver este programa. Es en Unimás. Se llama Enamorándonos. Nos vemos ahorita. Chao, chao. María, nos están preguntando qué cuentas, quién te regaló las cartas, las tarjetas. Ah, ahorita les voy a decir cuando estemos entrevistando a Ana Patricia. ¡Uy, feliz gente! ¡Qué muy bello, María! Es más, ¿saben lo que voy a hacer? Un día voy a hacer un programa y ustedes me van a enviar, me voy a decir a quién y yo le voy a sacar las tarjetas a cada persona. ¡Buenísimo! Sí, vamos para allá. ¡Venga, vamos! ¿Qué les parecieron? Todos esos enamorándonos, ¿no? ¡Qué inspirador, María! Ya sé. ¿Para dónde vamos, María, María? Vamos a esperar a Anita aquí. Sí, vamos a esperar a Anita. María, bienvenida. Ay, llegaste al lugar donde más hay amor. Ay, Anita, ¿sabes qué es lo mío? ¿Qué bebidas gratis? ¿Qué bebidas gratis aquí? ¿Ya lo conoces? Lo acabo de conocer, ese muñecazo, muñeco. Soltero, ¿ah? Solterito. Pero no por mucho tiempo, especialmente en este programa. Mira, Anita, desde que el programa empezó, yo le estoy diciendo a la gente que tú ibas a estar, la gente está loca, emocionada de que estás aquí. Si no has compartido el show, compártelo en este momento para que quede en tu muro. Empiece a enviarle corazoncitos a Ana Patricia. Corazones, corazones, corazones. Entonces, escucha esto, si tú, tú no necesitas presentación, sin embargo, tus logros necesitan presentación. Ay, gracias, María. Así que estoy con Ana Patricia James. Tú sabes que ella es la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010. Nueve años, nueve años. Nueve años, Dios mío, está más bonita ahora que entonces. Dos hijos después. Dos hijos después, exactamente. Entonces, ¿cuántos años la viste en Despierta América? Una de las presentadoras en Despierta América. Déjeme pegarme para acá, para estar más cerquita. ¿Cuántos años estuviste en Despierta América? Ocho años. Ocho años en Despierta América. Ustedes la han visto entre los 50 más bellos de People en Español. Hace mucho. Y ahora tiene su propio programa. Mira quién baila. Ay, perdón. Segundo lugar. Segundo lugar. Mira quién baila. Mira qué me costó y de ahí salió mi segundo hijo. Exactamente. Mira quién baila. Ustedes la conocen. Y ahora está en el programa Enamorándonos en Unimax, Univicio. Ajá, todas las noches. Todas las noches. Este programa que está rompiendo rating donde la gente viene a encontrar el amor. Tú sabes que todas las mujeres que me siguen a mí, la gran mayoría están buscando el amor. ¿Están solteras? Están solteras o infelizmente emparejadas. Bueno, lo primero lo podemos solucionar. Lo segundo, no quisiera meterme en problemas, pero pueden venir enamorándonos. Y la verdad que es una labor muy bonita la que estamos haciendo acá. Estamos formando parejas. Es un programa dedicado al 100% del amor que tiene como referencia 12 años en Turquía, donde comenzó este programa. Casaron a más de 500 parejas. Y la verdad es que la pasamos súper bien. No es fácil, María, porque encontrar el amor, uno lo puede decir, ay, le dicen que no, que rechazan. Pero es que es la vida real. Uno no dice que sea la primera ni a la primera cita. Ni a la segunda muchas veces. Claro, toma tiempo encontrar el verdadero amor. Yo te voy a preguntar a ti, que estás felizmente casada. Tú sabes que yo motivo a las mujeres a encontrar el amor, a ser más seguras de sí mismas. ¿Qué tú le dices a las mujeres? ¿Que está bien que nosotras demos el primer paso y nos lancemos? ¿O tú crees que una mujer debe decir, no, yo me voy a dar mi puesto? ¿Qué tú opinas? Ni muy muy ni tanta. Te voy a decir por qué. Yo creo que a los hombres, y lo digo por mi esposo, es de los que les gusta que uno se dé su lugar. Ay, gracias. Gracias, gracias. Salud, salud. Salud, qué belleza sobra. Exacto. Entonces yo creo que no hay que forzarlo. Sin embargo, yo te digo que yo fui la primera que besé a mi esposo. ¿Cómo? Exactamente. Y creo que fue la segunda cita, pero fue equivocación. Ay, sí, sí. Yo creo que... Que te equivocaste de hombre. Se me acercó a... No, no, no. Yo creí que él me iba a dar un beso, pero él se me acercó a decirme algo y yo... Guán, gana, le plantaste el beso. Exactamente. Entonces no pasa nada. No te dio pena. Sí, mucha vergüenza, pero de ahí vinieron más besos y ya le dejó su historia. Así que uno sabe, uno como mujer sabe cuándo puede avanzar, cuándo no, y es que también depende. Ni muy, muy, ni tan tan. Ni muy, muy, ni tan tan. Yo de verdad le digo a las mujeres que tú tienes que dejar que el hombre sea el que te persigue porque los hombres son cazadores por naturaleza. Y el hombre, cuando el hombre sabe que te tiene un 100%, pierde el interés. También. Yo le digo hasta a las mujeres cazadas como tú, que tú jamás le dejes pensar a tu pareja que te tiene un 100%. El hombre siempre tiene que tener... Estás escuchando, mi amor, estás escuchando. Elo, tú siempre como mujer te tienes que guardar un porcentaje para ti de que el hombre tenga la duda y de que él sepa que si se porta mal, tú estás dispuesta a dejarlo, mira, pero rapidito. Buen consejo, María, me gusta. Aún las cazadas, nunca de todo. Uno se guarda siempre un poquito para uno. Exactamente. Mira, ¿sabes qué? Otra de las cosas que vemos aquí en Enamorándonos porque los chicos salen, entonces toca mucho el tema de que si quién paga la cita, ¿no? Ajá. El restaurante, muchas dicen que a la antigua no, que él me invite. Otros hombres dicen que, bueno, porque no compartir. ¿Sabes? Yo estoy ahí como... Ya son otros tiempos. La mujer también es independiente, trabaja y también viene un poco el tema de ni dejar que el hombre pague todo el tiempo, pero también la mujer no darle al hombre esa confianza de que la mujer también siempre va a aportar porque también ellos se enganchan. Entonces es como... Ok, pero un momento, un momento. A veces si deja que el hombre te invite, otras veces la mujer decir, bueno, digo yo, cuando ya están casados, que es el caso mío. Pero, 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 en la primera cita, ¿quién debe pagar? Vamos a... Ajá. 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 Que es la primera cita a pagar. Sí, 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 porque si no, los hacen concha. Ah, exactamente, imagínate. ¿Pietro? El hombre siempre paga. ¡Ay! El hombre siempre siempre paga. Claro. Bueno, pero si el hombre es caballero como Pietro. Pero lo que dice es hacer el aguaje. Sí, pues. Ella dice, hay que hacer el aguaje como mujer. Mira, yo sé que el tiempo apremia aquí, así que voy a ser como el dermatólogo. ¡Al grano! Exactamente. Entonces yo quiero preguntarte, en esta nueva etapa, en este programa, que esto, esto es un monstruo de gente, este programa. La producción que hay aquí detrás, esto es enorme. Todos los días están trabajando. Entonces son cientos de personas trabajando aquí, una responsabilidad enorme. Dime, ¿cuál es el reto más grande para ti en tu profesión ahora mismo? ¿Cuál es el reto más grande? O sea, que quiero decir, ¿cuál es la parte más difícil? No me lo vas a creer. No te voy a creer. El reto más grande para mí es salir todas las tardes de mi casa y mi hija me dice, mami, no te vayas. Para mí ese es el reto más grande y es lo que más se me ha hecho difícil. Porque te digo, aquí estoy feliz, a pesar de que es un programa en vivo, obviamente pueden cometer errores. No es uno como humano. No me preocupa eso porque nos preparamos, tenemos nuestra reunión. Sin embargo, todas las tardes que voy por mi hija a la escuela, que comparto con ella, que en la puerta se despide con mil besos, miles de abrazos. Eso para mí lo maldito. Se te parte el corazón. Mira, pues, como el tiempo apremia, yo quiero hacer una dinámica que hice con Rafa también y con algunos de los amorosos anteriormente. Y es que yo tengo estas tarjetas que se llaman Wisdom Cards. Son unas tarjetas de sabiduría. Entonces, me las regaló alguien muy especial. Tienen un valor sentimental muy importante para mí. Quien me las regaló fue quien me ayudó, quien más creyó en mí, en mi carrera. Entonces, cada vez que yo tenía una... María, perdón. Dígame, ¿qué pasó? Están ansiosas por saber quién te regaló estas cartas, por favor. Pues, mira, estas cartas me las regaló quien fue el manejador en mi carrera y también fue mi esposo, que en paz descanse, mi querido Bill Marín. Fue quien me regaló estas tarjetas. Muy especiales. Él es la persona que más creí en mí y en mi talento. Entonces, cada vez que yo tenía una pregunta o alguna duda, una inquietud, uno saca estas tarjetas y sale la que tú necesitas escuchar en el momento. Yo te garantizo que es el momento. Lo que usted necesita, voy a ir. Así que, escoge ahí, escoge, escoge. Barajélas primero, vamos a barajearlas. Soy buena barajeando, soy buena, ¿verdad, Pietro? Ayer me decía, ¿sabes cuerpo, cariño? Sí. ¿Sabes cuerpo que hay de leer? Pero me gusta eso. Voy a tomar una de en medio. Vamos a ver. ¿Necesita lentes o yo necesito lentes? ¿La leo? Léela por el lado de allá primero. ¿En inglés o en español? En inglés y la traducimos al español. A ver, si quieres léela tú. Vamos a leerla yo, que yo la leo así con mucha pasión y bien dramática. Y ahora me estoy viendo que yo también necesito lentes. Dice, es muy fácil jugar el papel de víctima porque siempre es la culpa de otro. Este, I have to stand, yo me paro en mis dos pies y yo tomo responsabilidad. I have the power to make changes. Yo tengo el poder de hacer cambios. Mira lo que dice. Sé que hay gente que se hace en el víctima y es muy fácil porque tomas culpas a otro. Pero dice aquí que tú te paras en tus dos pies y que tú eres la responsable. Me gusta. Y tú sabes que yo creo que esto es el ejemplo para mí que esto salió porque yo considero que tú eres el ejemplo de una mujer que eres la última que te hace la víctima. Tú eres ejemplo de una mujer que se para en sus dos pies y dice yo soy responsable de lo bueno y de lo malo. Amén. Así es. Todo en la vida. Uno tiene que ser responsable de los actos y de las consecuencias. Sean buenas o sean malas. Y pienso yo que estoy en consecuencias buenas, que es enamorándonos. Y entonces yo quiero que tú le digas tú que encontraste el amor de una manera maravillosa. Que ella le dio el beso y ahí fue que él quedó prendado. ¿Qué consejo tienes para despedirte de mis solteras? Para que encuentren un amor tan lindo como el tuyo. Aparte de que pueden venir aquí enamorándonos. Exactamente. Bueno, aquí tenemos si no encuentran a ese hombre o esa mujer enamorándonos, ya lo saben. Ah, pero antes tengo que decir para aquellas personas que ya lo encontraron, que quizás están preparando la boda. Si grabaron ese momento, pueden ponerlo en la página univision.com diagonal luna de miel, porque podrían ganar los gastos pagados de la luna de miel y se podrían casar aquí también en Enamorándonos. Esa es una súper buena idea. La boda y la luna de miel. Exactamente. La boda podría ser aquí y la boda va por los gastos pagados por Enamorándonos. Así que si ya lo encontraron, vamos a compartir acá la página. Es univision.com diagonal luna de miel. Univision.com diagonal luna de miel. Y solo tienes que enviar el video de la proposición matrimonial. Comparte el show en este momento. Si te perdiste el principio del show, para que quede en tu muro y puedas verlo desde el principio. La entrevista con Ana Patricia Gámez. Así es. Bueno, ya lo último. Bueno, confíen en su corazón. A veces es difícil, no se da a la primera vista. El amor no es fácil, pero que haya siempre comunicación en su pareja y es lo más importante. Y les mando un beso y nos vemos siempre en Enamorándonos de lunes a viernes a las 8, 7, 7. Gracias. Gracias. Bueno, pues entonces ahora vamos a ir al estudio. Porque yo sé que tú se tienes que... Sí, el sábado tenemos casting de Enamorándonos, Amorosos. ¿Dónde es el casting ese sábado? Aquí. Aquí, en Univision, en la ciudad de Miami. Si están acá. Ok, chao. Foto, foto. Foto, foto, foto. Te pones filtro, ¿eh? Te pones filtro, ¿eh? Te pones filtro, ¿eh? Te pones filtro. Hermosa. Chao. Bye. Gracias, mamita. Chao. Bye. Ok, mira que te están llevando allí. Chao. Micrófone habla. Yo me quedo aquí donde me entrego con Pietro. Pietro, ¿qué fue esto que tú preparaste? Es un nuevo que preparé. ¿Cómo se llama? ¿Sabes qué? No tiene un nombre. Ayúdame. Pero llámale Pietro Special. Pietro Special. María, ¿qué tal si le sacamos una carta a Pietro a ver qué le es barato? ¡Oh! ¡Tú es muy emocional! Pietro, estas cartas, cuando salen, es el mensaje que tú tenías que escuchar en el momento. Ok, a ver. Vamos a ver qué dice. Dice. Todos son uníques. Todo el mundo es único y diferente. If we are like other people, then we are not expressing our own specialness. Todos somos únicos y diferentes. Si te parecieras a otro, no serías tan especial como eres. Tú estás convencido y tú lo sabes de lo especial que tú eres, Pietro. Yo creo que es muy importante ser especial y hacer lo que tú quieres con tu vida y que no, como dices, confortes lo que otros piensan y otros dicen. Que no te importe lo que otros piensan y dicen, mire, ya te lo dices. Lo que está en tu corazón. Y mire, dice, I am my unique self. Yo soy único, es lo que quiere decir. ¿Cómo va a haber otro papacito como este? Sería imposible. Gracias, Pietro. Muchísimas gracias. Me llevo mi drink y entonces vamos por aquí. Vente, vamos por aquí. Ya está en tu corazón. Sí, por ahí. Este es el público. ¿Cómo están? Este es el público de Namorazo. Y ustedes van a hacer una hora de aquí para allá. Sí, una, dos y tres. ¡Sí! Y este es el palco donde están todos los amorosos. Amoroso, saludan. ¡Bienvenida! Aquí nosotros nos divertimos, la pasamos de lo mejor y todo es real. Lo que ustedes ven es real, ¿ah? Ya, entonces todos aquí están buscando el amor. Ya, vamos, vamos, vamos. Tengo que ir, vamos. Los tenemos que ir porque el programa va a empezar. Vamos a hacer la prueba. Perfecto. Los voy a llevar ahora, ven para acá. Los voy a llevar al show en vivo. Pero una vez esté ahí, no puedo hablar. Así que calladita, me veo más bonita. Vengan para acá. Bueno, para qué es fácil tirar a alguien. O sea, que no cometerías los mismos errores de sus pasados flechados. O sea, pero porque lo obtuvimos y que no le das. Vicky. ¿Cómo se llama? Ángel. Ángel, ¿te quedas bien? 26. 36. ¿Y ven acá, no hay ángel? 20 años. Ahora se mueve por ti. Ahora se mueve por ti. También nos paró. Ay, no le he dicho que por la venta. Ya vieron, estamos en vivo. Aquí no son los amorosos. Mente. Mente. Mente, abrazados, donde sea. Perfecto. En última relación, ¿tienes hijos? Acá están todos los controles. Sí. 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 No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Ay, se les ha parecido. Ya nos vamos. Pero mira quién está aquí. María, ¿cómo estás? Todo bien. Todo tranquilo. Ya casi, ya casi me voy a la cita. Y yo casi, casi me voy a la cita. Para que estamos hablando del corresponsal del amor, Roberto. Soy casi, casi el mal tercio de la cita, pero no llego a ese punto porque en realidad yo les ayudo bastante, déjame decirte. Bueno. Yo he conseguido que se den algunos besos. ¿Cómo que tal? Ese beso de Ismael, lo conseguí yo. ¿Pero cómo? El beso de Antonio, lo conseguí yo. ¿Pero cómo? ¿Viste? Porque tú haces cizaña. Yo le digo, mira, dale un besito que él se ha portado bien y yo tiro ahí mi buen cupido. Ah, mira qué bien. Y déjame decirte que él debe saber mucho porque tú te casaste hace poquito. Hace poquito. Mira, aquí está, aquí está. Mire, mire. Este no es un amor. Daniela, un beso. Este no está disponible porque yo hoy he estado vendiendo a todos los solteros y las solteras. Pero este ya está tomadito. Pero sí, ya. De hecho, cumplimos un año en agosto. Este agosto pasado, pero ya tenemos 10 años de relación. 10 años. ¿Y qué fue? Que ella dijo, ¿y el anillo para cuándo? Fíjate que me adelanté a la canción de J-Lo, gracias a Dios. Porque si no, imagínate, sale la canción y yo sin dar el anillo. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Bueno, le propuse matrimonio en Naples. Ahí te voy a pasar el videíto para que lo veas. Dale, para que lo veas. Me arrodillé, me arrodillé así todo, mi amor. Le dije unas palabras. Lloró, lloré un poquito. Pero también en el sonse de eso fue más romántico imposible. ¿Qué romántico? Y nada, nos casamos como a los 3, 4 meses que le propuse. Pero imagínate, 9 años. Esto hay que casarse así. Y nos casamos en Santorino. Oye, pero ustedes empezaron cuando tú tenías como 4 años. ¿Por lo jovencito? Tenía 7. Pero así, una boda increíble ahí con la familia, con los suegros, que son unos padres para mí. Súper, súper. Pero espérate, pero yo soy muy presentada. Y yo quiero saber qué fue lo que te motivó a ti a después de 10 años decir ya. Porque tú sabes cuánta gente ahí está que nos está viendo en este momento, que llevan un montón de años con su pareja y la pareja no acaba de decir ya. Yo creo, en mi opinión, creo que a veces tiene más valor el esperar porque siento que cuando tú lo das después de 10 años es porque dices, es que esta es mi mujer. Cuando a veces, a veces siento los actores o los cantantes que a los 6 meses, tú en 6 meses no conoces muy bien a la persona. Tienes que esperar un ratito. Yo esperé demasiado, no lo voy a negar. Pero también empezamos muy niños. Yo tenía 21, ella tenía 23. Entonces, estábamos en etapas de la vida que era, pero le propuse. ¿Tú fuiste su primer novio? No, 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 yo empecé rapidito. No, pero yo dijo ella. Yo en México, yo en México tuve bastantes novios, pero ella tampoco. No, yo dije, ay. No, no, ella tampoco, ella tampoco. Ella también había tenido otros amores. No era muy, pero no, pero se portó bien, se portó bien. Ah, qué lindo, pero congratulations, felicidades, estás haciendo un trabajo maravilloso aquí. Gracias. ¿Te gustó el show? Me encanta el show, estoy pegada al show. Y a todos los que no conocen el show, si no te has pegado enamorándonos en un y más, el show está rompiendo rating. Ahora, te hago una advertencia. Esta es la única advertencia que te hago. Si miras el show... No estoy disponible. No, la única advertencia que te hago es que una vez veas el show, te vas a quedar enganchado. Y además, lo funny de todo esto y lo entretenido es que la gente que nos está viendo puede llamar por la chica del palco, por el chico del palco, entonces se pueden convertir en el flechado. En el flechado, dele cuál es el teléfono. Le pagamos, mira, le pagamos el hotel, le pagamos las comidas, le conseguimos novios, un poquito más, le pagamos la boda, que creo que se paga la boda. ¿Qué más quiere? ¿Qué más? O sea, a mí no me pagaron la boda. Le pagan la boda, en serio, la boda y la luna de miel. La luna de miel. Aquí mismo, pero los van a casar aquí en el show. Sí, Rafa es el padre. Hizo un curso, hice un curso de 4 a 5 todos los días para ser padre. Mira, pues yo sé que tú te tienes que ir. Gracias por tu tiempo. Dile a tu gente. Voy a conseguir otro beso por ahí. Para los del... ¿Alguna para decir yo, yo, yo a mí? Mira, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente vaya y vea el video? Me pueden chequear ahí en Roberto Hernández TV en Instagram y también subo todos los resúmenes para que vayan a Roberto Hernández TV y Unimas.com también. Y a Unimas.com están todos los resúmenes del show. Si no lo viste, lo puedes ver todo en el resumen porque ahí yo me entero de todo lo que no pasó detrás de cámara. No se imaginan todo lo que pasa. ¿En serio? Mira, están preguntando el teléfono. Espero que sea el del show. ¿El teléfono 305? No, mentira. ¿Más el mío era o el del show? Híjole, ese no me lo sé. Pero vayan enamorando a los USA y las redes sociales y ahí nos van, hagan todo tipo de preguntas y yo no voy a contestar. Va a contestar a la chica de las redes sociales. ¡Oh! Ok, no, no, no. Un beso. Éxito. Gracias. Bueno, me vuelvo. Ok, bye. Bueno, pues gracias por haberme acompañado hoy aquí. Dios mío, llegamos de día y nos vamos de noche. Ya acabó mi día, salí de los estudios y les cuento que yo tengo un cansancio porque yo estoy aquí, o sea, yo empecé mi día a las cuatro y media de la mañana porque esta mañana, antes de hacer todo esto, yo fui a dar una charla de motivación para las chicas de Univista Insurance para todo el equipo, para todas las agentes y me encantó, hablamos de cómo una mujer ser más segura de sí misma y estando allí me impresionaron las chicas de Univista Insurance porque me di cuenta de cómo estas muchachas o como todo el equipo, porque también hay hombres, pero la mayoría son mujeres y el deseo que tienen estas muchachas de ayudar a otros, el conocimiento que tienen sobre los seguros de salud es impresionante y más que nada me impresionó, ¿sabes qué? La amabilidad de estas chicas. Y hablando de Univista Insurance, yo quiero acordarte que en este momento, si tú quieres seguro de salud para el 2020, este es el único momento de noviembre 1 a diciembre 15 que tú puedes aprovechar el Obamacare, o sea, el subsidio que te va a dar el gobierno para que tu seguro sea lo más económico posible. Así que te recomiendo que lo llames a Univista Insurance. Mira, una de las cosas que me dijeron que ellos son, como cuando tú vas al médico, que el médico te dice cuál es el medicamento que usted tiene que usar para mejorarse. Cuando tú vas a Univista Insurance, ellos te van a decir cuál es el seguro de salud que tú necesitas para ti y para tu familia, el que más te beneficia y el que más costo económico va a ser para ti. Así que llámalo. Carolina, tienes el teléfono. Dile, por favor. María, mira, 305-227-9304. 305-227-9304. Ok, váyase por el otro lado que nosotras nos vamos. Y por supuesto, adivina con quién yo tengo asegurado mi carro. ¿Con quién, María? Con Univista Insurance. Ok, nos vemos. Chao, chao. Hasta el próximo miércoles. Esto fue María María Live. On the road. Vamos, ya que vamos. Chao.